¡Aplausos! 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 Llenarme de te ayurrucarme en el reflejo de tu mirada cada mañana Adicta a tus manicas, incansable de besas Si es que me provocas ansiosa por tu sonrisa Y justo te vas cuando vivo respirando palma Quítame las ganas compartiendo madrugadas Déjame caritas desparando tu mirada por mi espada Y el dolor no nos sorprenda los dos envueltos en un abrazo Y a tus manos es de por incordiarme en este salón Sin darme un descanso Prevórame las aspiraciones Muérdeme a poquitos los suspiros ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!